Está en el Zoom. Lali, ¿cómo te va? Un gusto conocerte, Fabián Doman. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos allá? Mucho gusto. Yo acá desde Paraguay, disfrutando también lo que va a ser el fin de la 1-5-18. Así que estamos todos muy melancólicos con el elenco, con los amigos. Sé que has interrumpido una grabación que estás haciendo por nosotros, así que te lo agradecemos. ¿Qué fue esto para vos? ¿Te cambió la vida? Yo sé que vos tuviste un éxito muy grande. Totalmente. Siete cajas, ya lo sé. Pero esto, ¿cómo fue? ¿Cómo impactó en Paraguay tu éxito en Buenos Aires? Me cambió la vida en muchos aspectos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Me tocó mudarme de país en plena pandemia, que no es poca cosa. Con mi hija pequeña, con mi marido, con la niñera, tuvimos que mudarnos todos. Entonces yo creo que eso no fue poca cosa. O sea, también tener que despegarme esos 10 meses, estar viviendo intensamente en la ciudad de la furia. Me costó. Eso era furia. Tengo mi nostalgia ahí a las noches bonarenses. Tengo... Extraño muchísimo. O sea, es que extraño mucho. Y hoy es como que se cierra ese ciclo. Se va cerrando ese ciclo de lo que fue también mi viaje allá en la Argentina. Y todo este personaje de Rita, que fue un personaje que le llevó a muchas madres, a muchos hijos adoptivos, a muchas historias. Creo que fue una historia de amor de una mamá. A mucha gente de tu país que vive en nuestro país. Muchísima gente vive. También tu personaje un poco fue... O sea, que la televisión argentina, cuando yo te vi por primera vez, te voy a confesar algo. Yo veo la novela, primera vez que la veo, no sabía, no te conocía, un ignorante yo. Error mío. Y digo, ¿qué bien es el acento? Entonces, fui corriendo a Google y ahí descubrí quién eras. Y dije, no, no, hace el acento. Ella es de Paraguay. Y yo no me acuerdo de otros casos. Por eso, digo, debe ser el personaje de Paraguay que más ha impactado en la tele argentina. Arnaldo André hace... Arnaldo André hace 30, 40 años, digo. ¿Vos eso lo sentís? Yo siento que la participación de nosotros, los paraguayos, que estuvimos en la 1518, que estuvo también Nicolás García interpretando a Lautaro. Otro genio que estuvo también Odón Morán interpretando al secretario de Rogelio, que era el puntero. Creo que los paraguayos tuvieron ahí como una participación que fue muy fuerte, fue muy simpática, que sumó mucho a la historia de lo que es ahí en el barrio 31. Totalmente. De todo lo que fue. Le dio ese color, ese matiz. No, le dio verosimilitud. Le dio realidad. Y también pudo abolir cualquier tipo de frontera o diferencias que tenemos. Yo creo que unió mucho a este personaje y las historias. Porque imagínate lo loco que de repente estamos acostumbrados a que el paraguayo vaya a Argentina y vuelva hablando como porteño, que se le mueve el acento. Pero en este caso era diferente, porque era todo el elenco hablando como paraguayo. Sí. Ah, se te pegó. Entonces pasó un poco eso. Y a vos no se te quedó nada, no se te copió nada del porteño. Pero a tu hija sí. No. A mi hija sí, pero ahora de vuelta está volviendo a la normalidad. Como mi hija entraba ya en el jardín, eso se hablaba un poquito así, amarillo, frutilla, esas cosas. Ah, sos una gran actriz, porque acabas de hablar de un porteño recién perfecto. Muy bien. Claro, porque yo hice una peli como porteña en donde Pablo Rau era mi hermano y Ospar Alegre era mi abuelo. Entonces yo tenía que hacer sí o sí el acento porteño. Ah, entonces, viste que digo, sos capaz de hacer cualquier acento, ¿no? Hablarnos, por favor, hablarnos. Hablarnos un poco un pobre, no. ¿Todo era una película entera en que estoy diciendo ahí? En toda la película tuviste que plomazo, que difícil. Fue muy difícil, porque tu cabeza está hablando en tu acento natal. Tenés que interpretarlo como una porteña. Además, no es lo mismo hablar como Argentina, de cualquier otra ciudad, que como porteña de Buenos Aires. Tuvimos todo un trabajo ahí. Bueno, contanos, ¿tenés una hija? ¿Estás casada? Sí, hace cinco años. Estoy casada, tengo una hija. Bueno, hoy vamos a hacer un asado para ver el final de la novela. Acá se juntan todos los chicos, ¿no? Con amigos. Todos los actores se juntan. Ay, sí, estoy re celosa. Ni me digas, Cintia, porque no me puedo ir. ¿Entendés? Yo que... Por Zoom que te haga. Y sí, voy a tener que hacer un video llamado a algo. Tipo Tote. Porque ellos se juntan a ver. Sí. Es que fue muy difícil. Y hablando de eso, o sea, nosotros ya queremos que seas nuestra. O sea, ¿tenés propuestas después de semejante protagónico? ¿Cómo hiciste la revelación de esta novela? Junto con Nicolás García. Bueno, justo hoy el cumpleaños, Adrián Suárez, le mando un beso. Le hacemos esa pregunta de paso. Este papelón, este papelón que no lo dijimos nosotros, dijo Lali González primero. El papelón nuestro es total. No, pero lo teníamos pensado para el cumpleaños. No, también. Le preparamos la torta y el cumpleaños. El cumple, el cumpleaños, el jefe. Por ahora, bueno, ahora, por ahora estoy acá en Paraguay con proyectos hasta mitad de año con un poco de cine, un poco de tele. Yo creo que vamos a volver a Argentina a fines de año, el año que viene. Yo creo que te has ganado un lugar. Yo creo que te ganaste, Lali, un lugar acá. Sí, para quedarse. ¿Y te vendrías a vivir a Argentina? Definitivamente. Y no sé si definitivamente, pero a mí me gusta ir y venir. Ir y venir. Me gusta como, bueno. ¿Viste que hay que pagar impuestos en todos los países si no viven? Sí, pero esperá. Hay toda una historia que en Paraguay es menos la presión de impuestos que acá. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy jodida. ¿Vos estuviste acá? No, por favor. Pará, pará un momento. No, porque no te conozco viéndote actuar, pero me parece que sos una persona de opiniones y de personalidad. Entonces, no digo como somos como argentinos, ni como somos ustedes en Paraguay, sino en la diaria, en Laguita, como alcanza para vivir. ¿Dónde vivías mejor? ¿En Argentina te rendías mal a Laguita o rindes más en Paraguay? ¿Quién vive mejor hoy? Y yo creo que el cambio hoy por hoy nos beneficia a nosotros, el cambio entre el peso y los guaraníes, totalmente. ¿Y alguien que vive en Asunción? Digo, ¿vive mejor que alguien que vive en Buenos Aires? ¿Cómo es? ¿Y en su trabajo? Y depende mucho, depende mucho. Justo le he preguntado a una actriz, ¿verdad? Que, bueno, no va a ser lo mismo que le pregunte a una, o sea, a una bancaria o a una economista. No, porque se habla de que en Paraguay se vive mejor en los últimos años, por eso te lo pregunto. Sí, la verdad que el cambio nos beneficia hoy a nosotros. El guaraní está bastante alto en comparación con el peso, así que si quieren venir acá... Viste, ahí está. No, pero por ejemplo, lo que te preguntaba un poco, Fabián, digo, de la diaria, porque acá vos viniste, estuviste 10 meses, arreglaste un sueldo y seguramente cuando llegaste las cosas valían una cosa y cuando te fuiste las cosas valían mucho más. ¿Y lo pudiste notar a eso o no? Sí, se nota la diferencia al cambiar, al cambiar la... No, pero digo la diaria. Para que le quiero preguntar otra cosa. La diaria de Lali, le dije Rita ya como el personaje. Lali, Rita, le preguntamos a Rita, no a Lali. No, perdón, ahora te voy a preguntar a Rita. No, pará, le queremos preguntar el tema de... De la novela. Yo necesito saber... Queremos saber el tema de salud de tu hijo. No, y si va a haber algún final feliz. No puede contar, chico. No puede contar nada. No, lo que yo creo, como siempre repito, va a haber un final arriesgado, que un público va a elegir ese final y otro público no iba a querer ese final. Ah, es jugado. Pero para mí es un final jugado. Tienen que estar atentos. Está Rita ya en estos capítulos ya casada, bueno, con el doctor, ya con una nueva vida, un nuevo outfit, un nuevo look. Ah, y Ren... Me robó la ropa a Renata. Hablando un poco del cambio de la moneda y todo eso. Ahora entonces van pasando como cosas en este último capítulo que es bastante lindo también. ¿Muere alguien más? Bueno, eh, eh, bueno. No, y si, yo necesito saber. Yo soy muy páticos, me mataron a Bruno. Te estás poileando. Mataron a Lautaro. Decime quién más. En cinco horas te enterás. Aguanta. O si el cura va a pecar. ¿Quién más muere? ¿Vos querés saber? Sí. Sí. No lo digas, no. Bueno, no, no, no voy a decir, no puedo poilear, pero bueno, mucha gente no estuvo tan de acuerdo con la muerte de Bruno. No. Porque fue muy fuerte. Bueno. Pero forma parte. Fue uno de los finales inesperados también. Es bueno, pero... Fue alguien que propuso Gonzalo Heredia. A mí me gustó. Sí, pero movió, movió, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. No, Gonzalo Heredia, digo, ahora, antes no pasaban las series y en las ficciones, ahora mueren los protagonistas. Antes era impensable que eso sucediera. Ahora pasan, muchísimas. ¿Y el final es cerradito o es un continuara? Porque viste que Atav terminó como... Upa, qué buena pregunta. Sí, ojalá que, de verdad, yo creo que es como Meón continuara. ¡Aaah! 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 Continúa, 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 solo pero la historia ya de Rita. Bueno, contanos una cosa porque acá en Argentina la cosa funciona si te divorciaste, si que tu marido, todo bien, vos no tenés... Acá te digo cómo camina la cosa acá. Tenés abogado, tenés las cosas. Aparte de buena actriz, que sos una gran actriz, acá en Argentina, viste, es raro la prensa. Yo veo como si no formara parte de la prensa, viste. Yo soy... Son todos amarillistas. Sí, yo no soy parte. Ellos son todos amarillistas. Claro, viste cómo es acá. Allá no tenés historia, vos nada, nunca saliste en la tapa de una revista, porque nada, ¿cómo es? Por suerte todavía no, ojalá que no me pase eso. Todavía vengo zafando. Venís zafando. Bueno, Lali, yo conozco mucho, gracias a Dios, Paraguay, viví cuando era chico en Clorinda, mi madre era maestra de frontera, iba todos los días a Asunción, desde Puerto Picomayo a Puerto Elsa, a Puerto Sajoña, así que conozco mucho y formó parte de mi infancia Paraguay, así que tengo un recuerdo muy lindo. Bueno, te esperamos entonces. Bueno, dale. Te esperamos siempre. Bueno. Solo que el huevo y el combustible están muy altos, pero te esperamos siempre. Te cuento algo, hablando del acento, vos sabés, cuando yo volví a vivir a Buenos Aires, hablaba con acento como si yo hablara paraguayo, guaraní mejor dicho, que no hablo. Claro. O sea que volví con acento yo. Me pasó. Ah, en serio. Y después te olvidaste. O te sale. No, y vos sabés que a veces hablo rápido, hablo muy rápido. Hácelo. Y me... Ay, hazme un paraguasito, don Juan. Hazme un paraguasito. Me dicen eso porque viviste muchos años. Me lo pidió Lali, ¿eh? Hazme uno. No. Ella nos hace una portilla y nos hace un paraguasito. No, 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 no. Ah, por favor. No, porque van a querer que uno lo hace, no, no. No, en chique, no. Lali, me encantó conocerte. Un beso gigante. Igualmente. Que hagan un Zoom hoy para que formes parte del grupo que va a ver el final. Nos vamos a quedar porque lo acabas de decir de que tiene un final arriesgado. No, yo estoy así. Sí, está bueno, ¿eh? La vendiste bien. Lali, un beso gigante. O Rita. Un beso enorme. Un beso enorme. Un beso enorme. Un beso. Chao. Chao. Bueno, muy bien. Sí, señores. Hoy nos quedamos pegados a ver la 1.518. Sí. Sí.